Si estás viendo este vídeo es porque quieres vivir tranquilo y has contratado una alarma de Movistar ProSegur Alarmas. Ahora te vamos a contar en qué consiste la instalación de tu sistema de seguridad. En el día acordado, uno de nuestros técnicos especializados acudirá puntual a la cita. Irá para instalar tu alarma. La instalación durará aproximadamente dos horas y media. Para empezar, repasará contigo la ubicación de los diferentes elementos de seguridad contratados. Una de las partes más importantes será la instalación del cerebro de la alarma. El panel de comunicación. El técnico la instalará en el lugar más seguro y protegido de tu hogar. La normativa de seguridad privada exige que todos los elementos vayan anclados a la pared. Al anclar estos elementos, evitamos que se puedan manipular y que la alarma no funcione por una manipulación indebida. No te preocupes porque nuestros técnicos están preparados para realizar este tipo de instalaciones y harán el número de agujeros estrictamente necesario y con un tamaño inapreciable de tan solo 6 milímetros. Te van a instalar un sistema inalámbrico. Tu alarma estará conectada a nuestra central receptora de alarma sin necesidad de utilizar cables entre los diferentes elementos de detección. El único cableado que pondremos será el que va del router al panel de comunicación, un pequeño cable que conecta la sirena con el panel y el cable de alimentación al panel de la alarma. Una vez que la instalación se haya completado, comprobará paso por paso que el sistema de alarma funciona correctamente. Verificará que hay una correcta comunicación con nuestra central receptora de alarmas. ¿Pero dónde se han instalado los elementos? Si has contratado el kit piso, el técnico habrá anclado a la pared el panel de comunicación en un lugar seguro. De este modo, es muy difícil de sabotear. El teclado suele colocarse en la entrada de la vivienda para poder conectar tu alarma de manera más cómoda cuando sales y desconectarla cuando entras. Para que te resulte más fácil, te damos 5 llaves inteligentes. Solo tendrás que pasarlas por encima del teclado. Los dos detectores con cámaras se instalan en lugares estratégicos de la vivienda como en el salón o algún acceso para que si salta la alarma, puedan grabar imágenes de alta calidad que llegan a nuestra central receptora de alarmas. El magnético es un detector que se suele instalar en la puerta de acceso a la vivienda y, en caso de apertura no autorizada, enviará una señal de alarma. Además, permite conectar la alarma cuando está dentro de casa gracias al armado parcial. La cámara móvil la puedes ubicar donde quieras según tus necesidades para vigilar en cada momento lo que te interese. El SAI es una batería auxiliar que se instala al lado del router. Garantiza que ante un corte de corriente, el router siga funcionando y así mantener la vía de comunicación con la CRA vía Ethernet. La sirena se suele colocar cerca de la central y avisa a los vecinos e intrusos que ha saltado la alarma y que la policía está de camino. Las placas disuasorias se colocan en lugares visibles de la vivienda para que los intrusos vean que estás protegido por los expertos en seguridad. Si vives en un ático o bajo, además de esos elementos, se te instalará un detector sin cámara que, cuando detecte movimiento, mandará una señal a la central receptora de alarmas. Suele colocarse en los dormitorios o en los distribuidores. También se te instalará un detector de humo cerca de la cocina. Si detecta humo, mandará una señal de alarma y, si es necesario, se avisará a los bomberos. Y si vives en un chalé, tendrás además un detector con cámara extra. Además, te mostraremos cómo gestionar tu alarma tanto desde el teclado como desde la aplicación de Movistar ProSegur Alarmas. Cuando el técnico termine, recogerá y limpiará la casa. La dejará tal cual estaba antes de la instalación, pero más protegida que nunca. Vive tranquilo. Ahora tu familia y tú estáis protegidos.